Es que la feria la queremos dejar en manos de los ciudadanos, nos quitan demasiado tiempo de hacer ferias y no es el objetivo de un municipio. ¿El patronato que ya estaba? El patronato, ahí está Carlos Cortés en CERNA como presidente del patronato y se han incorporado algunos nuevos empresarios, la Asociación de Jóvenes Empresarios también está participando. ¿Ustedes estarán aportando algún recurso? No nos han solicitado hasta la fecha. No, hasta la fecha no nos han solicitado ningún recurso, sino que van a presentar un programa. Tengo entendido que en la semana que viene van a hacer una conferencia de prensa para dar conocimiento. ¿Y ustedes estarían recibiendo algún recurso? No, 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 en realidad aquí lo que nosotros queremos es fomentar el informe. El informe, cada que se llevaba a cabo una feria no recibíamos solo cinco, al contrario, salía pagando porque le dejaban el impuesto de la luz, etc. Ahora lo que queremos es que renten del informe, paguen la renta correspondiente a casi un mes, las tres semanas que era la feria, más una semana antes que tienen que habilitar. ¿En qué feria podríamos esperarnos ir a parte de esa, de otra, de rancho? No, no, yo no creo que haya sido de rancho las ferias que se han venido haciendo. Bueno, la verdad es que la gente en la feria anterior salió contenta, nosotros tenemos estadísticas. Hoy la página, por ejemplo, más importante en tema de seguidores es la página de la feria, curiosamente. Ahora, yo siento que en un asunto de esta naturaleza pues nunca le va a saber gusto a todos. Hay quien dice una cosa, hay quien dice otra. Lo que nosotros sí le estamos pidiendo es que vayamos a lo familiar. Y yo se los digo con una convicción personal. Yo prefiero una feria pequeña, bien organizada y todo, pero que las familias disfruten, más allá de solamente hacer grandes convocatorias a través de bandas y todo eso, que son muy riesgosas además. Sí, se pediría no contratación de cantantes de norcocorridos, ya ve que por ahí hay algunas medidas. Norcocorridos no hay, eso sí, definitivamente no. ¿Cómo se va a permitir? Aquí en Irapaco no se permite.